Latinoamérica cuenta con una importante demografía mestiza, resultado de la mezcla de dos o más razas a lo largo de su historia, siendo las más comunes la indígena, la blanca y la negra. Teniendo en cuenta la proporción, veamos cuáles son los cinco países latinos más mestizos. Honduras es una nación centroamericana que tiene 9 millones de habitantes. Esta república presidencialista, que se independizó en el siglo XIX, tiene a su población de mayoría mestiza, seguido por indígenas y blancos. El porcentaje de mestizaje en Honduras es del 62%. Nicaragua es un país centroamericano que posee más de 6 millones de residentes. Con capital en Managua es un país volcánico multietnico, habitado por pueblos precolombinos desde hace siglos. Los mestizos son con mucha diferencia los más numerosos en Nicaragua, representando el 67% de su población. El Salvador es un estado de América Central que cuenta con 6,5 millones de habitantes. Esta república presidencialista, con una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países con más densidad de población de todo el continente. La demografía mestiza en el lugar es del 68%. Perú es una nación sudamericana que tiene 31 millones de residentes. De orígenes incas, destaca por su diversidad biológica y recursos minerales. Según las estadísticas, el porcentaje de mestizos en la región es del 76%, seguido por los indígenas y blancos. Ecuador es un país de Sudamérica que posee 16 millones de habitantes. Con capital en Quito, destaca por su biodiversidad y tiene una importante densidad por habitante. Con poblaciones indígenas y blancas, Ecuador está considerado el país latino más mestizo, contando con un porcentaje del 81%. Gracias. 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 Gracias.